Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy vamos a recrear el juego de luz verde, luz roja, del juego del calamar con visión artificial real. Así que no me enrollo más y comencemos con el video. Bueno gente, el día de hoy estamos acá en mi habitación y como pueden observar tenemos una distribución un poquito diferente porque vamos a jugar uno de los juegos del juego del calamar, la famosa serie que ha sacado Netflix. Así que el día de hoy vamos a implementar visión artificial real para jugar el juego de luz verde, luz roja. Así que déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera otro de los juegos con visión artificial y si les gustaría que hiciera otro juego, pues bueno, cuál les gustaría que hiciera. Para ponerlos un poquito en contexto, si todavía no han visto la serie, el juego luz verde, luz roja básicamente se trata de pasar un trayecto sin ser detectado en ciertos momentos. Es decir, me puedo mover en los momentos en los que hay luz verde, pero en los momentos en los que hay luz roja debo de detenerme. En caso de que me mueva, debo de ser eliminado del juego. Así que vamos a ver qué tal es el juego. Bueno gente, lo que vamos a hacer a continuación es probar el juego, ejecutarlo, para irles explicando qué es lo que nos vamos encontrando. El trayecto que voy a recorrer va a ser desde la puerta de mi habitación hasta la parte trasera de la cámara. Este es un algoritmo que también se puede ejecutar en lugares externos con algunos ajustes, pero es totalmente realizable. Así que aquí ya tenemos la interfaz gráfica, como pueden observar, es una interfaz sencillita con dos botones, uno de jugar y uno de cerrar. Antes de darle a jugar, tenemos aquí un campo de texto donde debemos de ingresar la cantidad de jugadores que van a jugar, valga la redundancia. Así que en este caso voy a poner un jugador porque estoy yo solo, pero también lo vamos a probar con dos, tres y con más jugadores. No tengo más personas para hacer como la prueba, pero yo me voy a hacer pasar por las otras personas. Así que vamos a darle un jugador y antes de darle a jugar, como él inicia, automáticamente me voy a salir de la habitación para que empiece de una vez el juego. ¡Jungaremos! ¡Muévete luz verde! ¡Jungaremos! ¡Muévete luz verde! ¡Muévete luz verde! Escucharemos, muévete, luces verde. Escucharemos, muévete, luces verde. Así que, pues bueno gente, ese sería el caso en el que pasáramos el juego. Ahora vamos a probar el caso en el que perdamos. Y para hacer esta prueba también vamos a involucrar a varios jugadores. Así que vamos a cerrar esta pantalla de Game Over y vamos a poner que hay tres jugadores. Así que vamos a darle a jugar cuando yo me salga. Escucharemos, muévete, luces verde. Ahora voy a suponer que pierdo. Por ejemplo, ahí apareció que fui eliminado. Y automáticamente los jugadores vivos pasan a dos. Ahí me puedo mover, ¿cierto? Escucharemos, muévete, luces verde. Y en el momento en el que pierdo aparece jugador dos eliminado. ¿Ven? Ya quedaría solamente un jugador en vida. Así que si todos pierden, automáticamente... En caso de que todos pierdan, automáticamente nos aparece la pantalla de Game Over. Como pudieron observar, puse tres jugadores y él iba reduciendo de uno en uno según los jugadores que iban quedando eliminados. Así que, pues bueno gente, vamos a pasar a la parte de la programación. Bueno gente, vamos a empezar con la explicación de la programación. Y voy a tratar de ser muy breve porque el código es bastante largo. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es importar todas estas librerías que ustedes están viendo. Básicamente, la librería de OpenCV es para el procesamiento de imágenes. La librería TechInter es donde hacemos como la interfaz gráfica, por decirlo de alguna manera. La librería SoundVice es para reproducir el sonido. Y la librería SoundFile es para leer los sonidos, los diferentes sonidos. Por ejemplo, la canción de, bueno no es una canción, digamos que la parte en la que la muñequita dice jugaremos, muévete, luz verde. También la parte en la que se mueven así las, o sea, es el sonido de las cámaras, etcétera, etcétera. Esta librería Trading es para, digamos que, gestionar lo que viene siendo operaciones paralelas. ¿Cómo así que gestionar operaciones paralelas? Cuando estamos realizando el procesamiento gráfico, también necesitamos que paralelo a ese procesamiento se esté ejecutando los sonidos. Entonces, lo que hacemos es asignar un hilo de trabajo al sonido y el resto de hilos al procesamiento de visión artificial. Así que para eso es esta librería. Y la librería Time la estamos utilizando para saber cuándo finalizan los audios. Y de esa manera, pues, pasar como de la parte en la que nos podemos mover a la parte en la que no nos podemos mover. Básicamente, esa es la función de la librería Time. Digamos que da un tiempo para que nosotros nos podamos mover, pero también da un tiempo para que no nos podamos mover. Entonces, básicamente es eso. ¿Cómo importamos estas librerías? Vamos a File, vamos a Settings. Y aquí, pues, simplemente le damos a Más y vamos librería por librería. Entonces, OpenCV, por ejemplo, OpenCV con TripPython. El día de hoy necesitamos la librería con TripPython porque esta tiene algunas librerías más que no tiene solamente OpenCV Python. Así que utilizamos OpenCV con TripPython. También, pues, hacen lo mismo con ZoneFile, ZoneVice y ya. NumPy, pero NumPy no lo utilizamos. Así que eso es todo. Porque Trading y Time ya viene con Python, así que no es necesario que las instalen. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ir como del inicio hasta el final. Así que el inicio está en la parte de abajo. Porque en la parte de abajo tenemos la pantalla principal. Esta función, básicamente todo nuestro juego está esglosado en funciones. Así que esta función, básicamente la pantalla principal, es donde está lo que viene siendo la imagen de fondo. Que, pues, esa imagen yo la tengo en una carpeta que es esa que está acá. La imagen de fondo, que es esa que ustedes pueden observar aquí, simplemente la estamos utilizando aquí, directamente, llamándola a fondo.png. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos la pantalla, le asignamos un título, asignamos una dimensión, leemos la imagen de fondo y la, bueno, creamos una plantilla para ponerla ahí en esa plantilla, por decirlo de alguna manera. Entonces, creamos la plantilla que lo hacemos con estas dos, con estas dos líneas de código. Una es la plantilla, la otra es la ventana y agregamos, pues, la imagen de fondo. A partir de aquí lo que hacemos es asignar dos botones a esa plantilla. Pero estos botones también tienen una imagen respectivamente, cerrar y jugar. Así que lo que hacemos es cargar la imagen y asignarla a los botones. Simplemente aquí asignamos, digamos que, la imagen a los botones y aquí asignamos la posición del botón en la pantalla, en la ventana, ¿sí? La posición del botón 1 y la posición del botón 2. Aquí lo que estamos haciendo es leyendo la entrada de los jugadores, de cuántos jugadores van a jugar y llamamos a la pantalla a ejecutarse. Entonces, cuando ejecutamos la pantalla principal, automáticamente le damos a compilar. Lo que hacemos es que cuando le demos al botón 1, que es el botón de jugar, nos va a llevar a una función de jugar. Y cuando le demos al botón 2, que es de cerrar, nos va a llevar a una función de cerrar. Así que vamos a la función, bueno, vamos a explicar la función de cerrar. Básicamente la función de cerrar es cerrar todas las ventanas y mostrar la imagen de game over, ¿sí? No es más. Así que lo que sí vamos a hacer es ir a la parte de la función de jugar, que esa es la extensa. Porque dentro de la función de jugar tenemos otras funciones dentro de ella. Así que vamos al principio. Tenemos la función de jugar y lo que hacemos inicialmente es establecer unas variables. Inicializamos ciertas variables de tipo global. ¿Cómo así que de tipo global? Sí. Estas variables que están aquí las podemos utilizar dentro de la función jugar, pero dentro de otras funciones que nosotros necesitemos. Así que, pues por eso las declaramos tipo global. Así que a partir de aquí empezamos con un contador de jugadores que ya les voy a mostrar para qué es. Y lo que hacemos dentro de jugar es establecer los parámetros generales que van a estar fijos siempre. O sea, aquí son los parámetros que siempre vamos a utilizar. Por ejemplo, la detección de los rostros. Cuando no podemos movernos, que es después de jugaremos, muévete luz verde, ahí viene como un sonido de cámaras moviéndose, ¿cierto? En ese momento es cuando yo no me puedo mover, que les voy a mostrar aquí a continuación. Miren, vamos a poner dos jugadores. Aquí se supone que yo no me puedo mover. Si me muevo, aparece jugador eliminado y hace una detección de mi rostro, como ustedes pueden observar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando no nos podemos mover, yo lo que hago es detecto el movimiento, pero al mismo tiempo hago una detección de rostro con el fin de detectar la persona que se movió. Entonces, pues este detector de rostro siempre va a ser el mismo, así que por eso lo declaramos aquí. También realizamos la videocaptura, es decir, seleccionamos la cámara que vamos a utilizar y asignamos un ancho y un alto predefinido para esa ventana, para esa captura. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí básicamente estamos llamando el método de detección de movimiento, que es un método basado en el algoritmo KNN, que es un algoritmo de Machine Learning, que es K vecinos cercanos. Así que a partir de este método que estamos haciendo aquí, básicamente este método lo que hace es subtraer, digamos que el último fotograma de la escena y a partir de ahí las variaciones en los vecinos cercanos detecta el movimiento. Es la función de este método, ¿sí? Así que, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos definiendo que, digamos que el último fotograma que tome sea muy cercano al actual, con el fin de que si nos dejamos de mover inmediatamente, pues automáticamente deje de detectar el movimiento. ¿Qué pasa si tenemos un history muy alto? Digamos que aunque dejemos de hacer el movimiento, él ya va a seguir detectando movimiento por sombras, por esto y por lo otro, así que por eso es primordial dejarlo, digamos que pequeño. Y el threshold, el umbral, lo dejamos un poquito alto con el fin de, pues bueno, también filtrar algunas variaciones de luz, etcétera, etcétera. Aunque en mi habitación, pues digamos que trato de mantener la luz muy estable, trato de mantener un ambiente muy controlado, así que, pues bueno, no fue tanto problema. Lo siguiente que hacemos es deshabilitar OpenCL, porque si no deshabilitamos OpenCL y no funciona nuestro método de detección de movimiento. Así que, pues eso es lo que hacemos aquí. Así que a partir de aquí tenemos una función de audio. La función de audio es para ejecutar los diferentes audios que se escuchan a través del juego, que en este caso son jugaremos, que es jugaremos, muévete luz verde, pero este jugaremos contiene todo, todo, todo el sonido. Es decir, jugaremos, muévete luz verde y continúa con la camarita ahí, ta, ta, ta. Entonces, ¿yo qué hice? Separé el audio en dos partes, con jugaremos, muévete luz verde y asigné esa parte del sonido para la parte en la que nos podemos mover. Y la parte en la que no nos podemos mover es el sonido de las cámaras, que es este que está acá. Bueno, no sé si es de cámaras o, bueno, de lo que sea, moviéndose. Ese es el sonido en el cual, digamos, que no nos podemos mover porque se está haciendo el escaneo, por decirlo de alguna manera, como muestran en la serie. Como esto, pues, digamos que no tiene efectos especiales, pues no podía hacer así el escaneo como lo hace en la serie, pero, digamos que cumple esa función de escaneo, de sensación de escaneo. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Aquí iniciamos un tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo les decía? Entonces, iniciamos un tiempo y tenemos que estar chequeando el final de ese tiempo. ¿Qué lo hacemos? En una función de chequeo. Pero ya les voy a mostrar qué es. Les voy a, primero, a mostrar la función de audio. Iniciamos el tiempo. Simplemente leemos el archivo, que ese archivo lo tenemos que colocar en un main, en un main principal, y simplemente ejecutamos, pues, ese archivo de audio. Así que vamos a ver dónde llamamos el... el... este... digamos que esta función de audio. Aquí, por ejemplo, en la función verde. Entonces, la función verde es la función que nos permite a nosotros movernos. ¿Por qué? Porque cuando entramos a... a jugar, se inicializan todos estos parámetros, pero en ningún momento ya entra ninguna función. La primera función a la que entramos es... vamos a bajar... es verde. Entonces, entramos a la función de jugar y entramos a verde. Entonces, entramos aquí en verde. ¿Qué es lo primero que hacemos? Asignar a archivo un... un audio, que en este caso es verde.ua, o sea, el sonido de... de jugaremos, muévete, luz verde, ¿cierto? Entonces, asignamos... bueno, llamamos este audio, ¿cierto? Y a partir de aquí, ejecutamos la función de audio, pero con un hilo. Entonces, ¿cómo se ejecuta una función por medio de un hilo paralelo? Paralelo. Simplemente decimos que hilo va a ser igual a th.tread, o thread, porque... threading lo llamamos como th. Entonces, th.tread. Me perdonan ahí el inglés, un poquito suave. Entonces, lo llamamos .tread. ¿Y qué le tenemos que decir? Pues bueno, la función... y si esa función tiene algún argumento, le damos el argumento, que en este caso es archivo. Entonces, por eso es que... le damos también aquí el archivo y le decimos hilo.start, es decir, inicie el hilo, ¿cierto? Entonces, como estamos llamando la función de audio, vamos a ver aquí a dónde nos envía. Entonces, a audio. Entonces, hace lo que ya hicimos. Recuerden que estamos declarando variables globales porque las necesitamos. Por ejemplo, ¿cuál? Hilo, porque la estamos utilizando en la función verde y en esta función. y la variable inicio porque la estamos utilizando aquí y la vamos a utilizar en otra función que ya vamos a ver dónde la utilizamos. Así que vamos a bajar de nuevo a verde y vamos a seguir con nuestro while true. Entonces, básicamente nuestro while true. Lo primero que hacemos es checar si ya terminó el hilo. Entonces, check entre paréntesis hilo. Entonces, vamos a check. ¿Qué check recibe? Un hilo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el fin del time. ¿Qué es el fin del time? Básicamente, el inicio está aquí y el fin está aquí. Si nosotros tomamos el inicio, bueno, el final y le restamos el inicio, eso nos va a dar unos segundos. Así que todo el tiempo se está actualizando. Por ejemplo, él se ejecuta y dice un segundo. Se vuelve y se ejecuta dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, seis segundos. ¿Qué es lo que yo imprimo aquí? Si ustedes quieren, lo pueden imprimir. Aquí está el código para que ustedes lo vayan copiando si quieren. Así que todo el tiempo se actualiza y justamente este audio dura seis segundos. Se les voy a mostrar el código de calamar verde. Entonces, como justamente dura seis segundos, como ustedes pueden observar, dura seis segundos. Entonces, lo que hacemos aquí es preguntar si es mayor a seis, volvemos a llamar a... perdón, estamos aquí sin check. Nos vamos directamente a rojo, que rojo, pues básicamente es la parte en la que no nos podemos mover. Así que, pues todo el tiempo estamos ahí checando. En caso de que todavía no sea mayor a seis, entonces seguimos ejecutando lo que viene siendo el while true. Vamos al while true, que es acá. Entonces, digamos, va apenas en el segundo dos. Entonces, va en el segundo dos, entonces se ejecuta esto. ¿Qué hacemos aquí? lectura de la videocaptura, aplicamos el filtro gaussiano para eliminar algo de ruido que pueda tener nuestro ambiente, aplicamos la máscara que es con el detector de movimiento por medio de KNN y creamos una copia. A partir de aquí, lo que hacemos es, si hay movimiento, se van a convertir esos píxeles en blanco, así que vamos a llamar esos píxeles contornos. Entonces, vamos a extraer los contornos con cv2.fincontours y le entregamos la copia, porque el frame como tal lo estamos utilizando en la muestra de la ventana, así que les recomiendo por lo general, asignar una copia con el fin de que, si no tienen un muy buen procesamiento gráfico, como es mi caso, no se les laquee mucho el computador. Así que a partir de aquí, extraemos los contornos que han almacenado en contornos y mostramos los jugadores que quedan vivos. Estos jugadores que ustedes observan aquí, nosotros los extraemos de... ¿De qué? De los jugadores que ingresamos. ¿Y cómo lo saben ustedes? Aquí se los muestra bien. Aquí los extraemos. Jugadores, entrada.get Y simplemente convertimos los jugadores, ya no los utilizamos como strings, sino como enteros. ¿Entendieron? Así que, pues bueno, mostramos los jugadores que quedan vivos y ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo disminuyen los jugadores? Cuando estemos en la parte roja, que es en la parte en donde se eliminan los jugadores. Así que ahorita vamos a esa parte. Aquí simplemente, pues si hay contorno, los dibujamos y los dibujamos verde porque podemos movilizarnos, así que no pasa nada. Entonces, digamos, él todo el tiempo se está ejecutando, ejecutando hasta que en check sea mayor a 6. Entonces vamos a ver cuándo es mayor a 6. Cuando check es mayor a 6, nos envía a roja. Entonces vamos a la función roja. ¿Qué es? A ver, es esta que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Llamar la variable jugadores y contador porque aquí sí vamos a eliminar jugadores. Entonces aquí los vamos a utilizar mucho más. ¿Qué es lo primero que hacemos? Declaramos una variable para disminuir jugadores. ¿Cómo así que disminuir jugadores? ¿Qué pasaba? Que cada vez que yo entraba a este while y a este for, pues claro, él todo el tiempo entraba, entraba, entraba. Y si ustedes observan, cuando yo disminuyo el contador de jugadores, pues claro, en un momentico, en una detección de movimiento, me iba a disminuir, por ejemplo, si había entre jugadores, 3, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o sea, me iba a disminuir mucho jugadores porque todo el tiempo iba a entrar. Así que lo que hice fue asignar esta variable con el fin de que, listo, inicialmente es 0, inicialmente 0, así que va a entrar y va a disminuir los jugadores que hayan en el, digamos que, en el espacio. ¿Cómo así que hayan en el espacio? Caras nos entrega la información de cuántas personas se estuvieron movilizando, o sea, dentro del movimiento que estamos detectando aquí nos dice cuántos rostros hay, eso quiere decir que nos indica cuántos jugadores hay, así que en ese caso lo que estamos haciendo es extraer cuántas caras hay, leen caras y lo asignamos a muerte, así que contador lo que hacemos es aumentar, digamos que, ese número de caras, es decir, ese número de jugadores y a jugadores le disminuimos pues ese número de jugadores, ¿cierto? así que vamos a volver a pasar a esta parte de aquí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, declaramos esta variable que fue lo que ya les dije que hicimos y aprovechamos de una vez, aquí de una vez, asignamos también otro hilo para reproducir el sonido de rojo, que es el sonido de las camaritas que ya les mostré, simplemente leemos el archivo diferente y enviamos a audio, a partir de aquí es lo mismo de la parte de luz verde, entonces, creamos nuestro while true, chequeamos de nuevo el hilo, pero con otra función diferente porque no podemos confundir estos dos tiempos, son tiempos diferentes así que por eso creé una función diferente pero cumple la misma función, a partir de aquí es exactamente igual, aplicamos un filtro, aplicamos el método de detección de movimiento, creamos una copia, contornos, mostramos los jugadores vivos y lo que cambia es esta parte de aquí, donde si tenemos contornos es porque hay movimiento, entonces si hay movimiento lo que hacemos es detectar el rostro y si detectó el rostro lo que hacemos es extraer cuántos rostros detectó y disminuir el número de jugadores que haya detectado esos rostros, así que lo que hacemos es preguntar si jugadores es igual a cero y automáticamente cerramos el juego así que vamos a volverlo a probar vamos a volverlo a probar vamos a poner por ejemplo cuatro jugadores si ahí me muevo automáticamente elimina un jugador porque hay una persona se elimina otro jugador ahí está y ya vamos a morir me falta crear la parte de que gané bueno bueno al juego le faltan algunos detallitos por ejemplo la parte de que ganó pero como en esa parte no se gana sino que faltarían otros juegos por eso no la creé tampoco son detallitos pequeños detallitos por ejemplo se podrían mejorar algunos efectos visuales algunos efectos de digamos que de ciencia ficción en la cámara como si esto me estuviese escaneando o algo así pero bueno son detallitos digamos que la función principal está y funciona bastante bien así que pues nada gente espero les haya gustado el vídeo espero apoyen mucho el contenido no olviden suscribirse al canal y nada nos vemos en una próxima ocasión hasta luego